¿Qué es el Centro Zaitú, un centro de atención a personas gravemente afectadas, enfermos psíquicos gravemente afectados, en el que la Junta de Andalucía vamos a hacer unas inversiones en torno a unos 2 millones de euros para una reorganización de los espacios, hacerlo un edificio más eficiente también desde el punto de vista del consumo y del ahorro energético y hacer que sea también mejor aún el servicio que se presta para los jóvenes, niños de 16 años, hasta cualquier edad que están aquí, como sabéis. Creo que es un centro que desarrolla una labor fundamental, tened en cuenta que estamos hablando de personas gravemente afectadas que necesitan de una gran asistencia. Un centro que cuenta con 61 plazas tiene 100 personas trabajando, es decir, la ratio es casi de dos personas por cada enfermo para funcionar. Es un presupuesto que supera los 5 millones de euros al año, pero reciben la mejor atención como merecen y también es un desahogo muy grande para las familias porque esto antiguamente los cuidados se llevaban a cabo dentro del hogar y realmente era muy complicado porque son personas con muy poca movilidad, que cuesta mucho trabajo y a medida que los padres y madres se hacen mayores pues era muy difícil. Aquí están perfectamente atendidos por profesionales, como digo, más de 100 personas que trabajan aquí, que se cubren en todas las plazas cuando se van de vacaciones y bueno pues yo creo que esto unido a la inversión que también se ha llevado a cabo en la residencia de personas mayores que tenemos justo también en este complejo, que como sabéis es la más grande de toda Andalucía, con 264 plazas, una residencia pública, una inversión que ha supuesto también unos 2 millones de euros. En principio hubo una mejora de la cimentación, que como un edificio que ya tiene años había que mejorar, pero después en esta segunda fase que ya se ha licitado y que está a punto de empezar va a haber toda una modificación y una remodelación también desde el punto de vista energético y se van a cambiar todas las ventanas, eso se traduce luego en un ahorro en los consumos, pero también como no en una mejora de las prestaciones que se dan a las personas que están ahí, bueno que viven allí porque es su residencia de mayores y viven allí.